Eh mamá, eh mamá Ella me dejó llorando Y en mi sufrimiento La vida me quería arrancar Acalena mi amor, mi amor No tiras del suelo Y me dejaste en el suelo Y algún día la pagarás Yo, llegaron los que faltaron D.O.G. Yabat, yabat, yabat Mátale serio Oh, man Yabat, yabat, yabat Yabat, yabat, yabat Yabat, 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 yabat Yabat, yabat, yabat Yabat, 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 yabat Yabat, yabat, yabat Gracias.